Estamos aquí con un vídeo más de Aluchapín y venimos con Don Fune y no sé qué es lo que le van a decir a Don Fune o qué, ¿a qué venimos de ver? Ya no venimos. Ah, por eso yo no sé qué venimos. A mí no más. Venimos acá a, bueno, a platicar, no venimos a decir. No venimos acá a cancelarle lo que fue el servicio funeral de Doña Rosa. Ajá, allá con, ¿cómo se llamaba la mamá? Marley. Marley. Marley es la hermana. La mamá es Doña Julia. Ay, sí. Así por poquito. Ajá, por poquito. Julia, dicen por allá. Julia es la mamá. Por abonos estamos aquí, ¿no? Es cierto. Bueno, entonces venimos a cancelarle eso aquí a Don Fune y pues agradeciéndole, ¿verdad? Por el tiempo que le estuvo. Ya en el otro video se dijo lo que se recaudó de ayudas y también lo que Roma los apoyó a ellos. Entonces, pues se le agradece a él, ¿verdad? Porque también él tuvo la paciencia de esperar. Ya que ellos estaban en la situación esa de que no tenían dinero y pues se le agradece bastante. Sí, es que para eso estaba usted, para apoyarnos unos a los dos. Así es. ¿En qué atrás? Sí. Sí. Cabalito. Ni más ni menos. Cabalito lo traía, va. Cabalito, cabalito. Y si hubieran venido unos 100 de más. Ah, no, es que eso fuera profundo. Sí, esa ya es la ganancia. Eso sería la ganancia. Sí, es cierto. muchas gracias muchas gracias a las muchachas muchas gracias a Romario que es la base que se imparte el grupo que uno lo diga va a ser el mismo los mismos hechos lo dicen todo entonces creo que la gente más necesitada es a quien busca un profesor en el corazón que tiene entonces a mi me consta que el graba y sube y reúne lo que le manda y lo que no él lo ha puesto todo en ocasiones él graba y no hay ayudas él dice si no hubo lo vamos a pagar sí él se compromete y también a sí mismo cumple sí, sí yo con él no he tenido problemas porque no es el primer trabajo que hemos hecho ya gracias a Dios y gracias a él pues que yo soy su primera opción más bien así ya él me ha llamado varias veces él solo me dice veníte hacelo y él ya sabe cómo tomar la cosa y yo ya sé exactamente no solo lo hago y le digo bueno vos pagame pues porque no es así ajá es cierto y cuando agarra el caso él lo soluciona hasta terminar sí y cuando no pues yo soy consciente también de que la gente muchas veces no tiene dinero y hay que esperar pero ustedes hay que hacer paciencia y en el nombre de Dios poquito a poquito va la gente recaudando y va reuniendo sí muchas gracias cuando todo está de un solo bendito sea Dios y cuando no pues por poco con la gente no pagando nunca me han quedado mal pero qué bueno que también usted da esa opción ¿verdad? sí es que como te digo pues uno tiene que ser accesible porque en muchas ocasiones la gente no se los ve simplemente se depende sí la persona se acuesta bien y amanece en el carro tiene ganas pero poco a poco hasta que me lo digo sí bueno se le agradece a las personas que apoyaron al caso de los niños porque lo hicieron prácticamente más con los niños que quedaron con hijos ahí se quedaron bueno sí y solo la tía es la que dijo que iba a chuchar por ellos yo creo que en videos anteriores ya han visto a la tía pero es una gran persona es una señora muy educada muy responsable y yo creo que no pudieron quedar en mejores manos si se nota con los hijos la nena que tiene es bien humilde bien tranquila y educadita ella así es ajá uno que la conoce tal vez no puede decir uno que solo cuando sale en el video se nota sí porque ella así es porque sin la humildad caéramos mal es cierto es cierto hay que ser humildes para caer bien tal vez no es uno una monedita de oro pero por lo menos uno cae regular así como caigo yo yo caigo así caigo así va entonces no caes sentado para sí en realidad agradeciendo a las personas a Juanfune también de antemano muchas gracias por la paciencia verdad y qué bueno que puedan trabajar así de la mano con Romario muchas gracias a las personas porque créanme que sin conocer prácticamente todos los que miran los videos envían sus ayudas solo por medio de un video ahora en estos tiempos pues no mucha gente no corría ah no dicen que eso lo hicieron una mano para dar pástima pero en realidad no son videos reales de la realidad de que la gente vive no no tiene no tienen como pues entonces por eso es de que acuden a los canales que gracias a Dios es la ayuda que hay en la banda sí eso es cierto porque en muchas ocasiones nosotros hemos ido y ahí sí que si ellos tienen esa gran pena ya gracias a Dios los suscriptores quitan esa gran pena de las personas y cuánto les va a costar a ellos reunir el dinero es bastante general mayormente para doña Marlin verdad que ella como decía lo que gana al mes es un poco sí sabe usted cuánto gana doña Marlin al mes es porque estaba viendo el video yo creo que el video y qué opina usted podría sobrevivir uno con eso con esa cantidad jamás mayormente la señora que se dijo y ahora para que ajuste que se son seis ahora pero sin embargo ella en ningún momento dijo no pueda por eso Dios la va a bendecir siempre porque sea tortilla con sal pero es el nombre de Dios que ella no no lo quiere si yo la cuido dice y la viejita que a su edad ella dice que ella la va a cuidar bonitas están ya tan grandes porque ellos siempre lo van a estar necesitando mayormente mayormente que ellos estudian el gasto del estudio que va a ser de ella de la cantidad que gana solo para la comida imagínese el estudio requiere que trabajos que un montón de otro cuaderno y ya todas las ideas pero los grados van aumentando y así el gasto pero ella sin embargo dijo que poco a poco les iba a dar su estudio le va a costar pero ella no dice que no si es una buena pues primero Dios nunca faltan las personas de buen corazón que las puedan apoyar de vez en cuando pues bueno como le repito yo soy testigo de la realidad que vive en Dios de Cristo y de los hijos ahí sí que ellos en ese momento estaban bien desesperados y que bueno verdad que hay una persona así como él que les brindó todo cuando ellos más lo necesitaban y ahí sí que le dio eso de decirle voy a dar tiempo y hace una tranquilidad que vaya otra decirle ahorita la gente hay veces que piden adelanto y no lo hacen no 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 hagamos lo que ya después miramos como nos deja apenas estamos a la hora de cualquier cosa siempre le llamamos verdad porque así como él dice que tiene él tiene paciencia y ya sabe como nosotros pues nos manejamos eso es bueno eso es bueno habla bien de su persona felicitaciones con lo que hace también usted verdad muchas gracias como le dije estamos ahí siempre tratamos de ayudar que bueno en el nombre de Dios la vida si aquí la tenemos quiero hacer dibujada pero como a mí me la dibujaron pero toda fea salió pero ya mire donde la voy a la voy a aquí está la lupita no es cierto tiene todo así es y la caja se tardamos de otra hay que meterlas si bueno bueno entonces hay que agradecerle a las personas verdad que apoyaron muchas gracias se le agradece a cada una por nombre ya en los videos anteriores nos mencionamos ya dieron nombre se le agradece bueno ya acá fueron testigos ellos también de que ya se vino a cancelar y ahí sí que si nos está viendo la celito Marlin Marlin vaya que Dios me la bendiga siempre y de que ella vio que ella no se preocupe que ella duerma tranquila porque ahí sí que ella estaba bien preocupada se le notaba en su cara y era que ella estaba bien bien preocupada si quien no yo no puedo dormir tengo esta gran deuda imagínese hay sacrificio de ella así Dios guarda si pero permiso se le ayudó y a las personas ya si ya están solucionados se les agradece ahí bastante muchas gracias siempre ya nos agarró el agua acá donde don y le decimos don porque así le ha llegado desde el primer servicio que nos hizo así ya no le hicimos su nombre don Edgar en todos lados me lo miramos don y así porque no le hicimos don Edgar ¿ustedes se acostumbró que así lo llamemos va lo bueno que no se no imagínese que no tiene sentido de rumor así es así agradeciéndole a todas las personas que apoyaron a Marlin al caso de los niños ¿verdad? se les agradece de todo corazón y gracias por su apoyo y nosotros vamos a dejar el video por aquí y muchas gracias y nos veremos en un próximo video nos vemos adiós chicas adiós adiós adiós